Sin más dilaciones pasamos a la última intervención de este seminario que correrá a cargo del profesor Gonzalo Sánchez Gardel. Gonzalo Sánchez Gardel que es profesor titular de Universidad del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz, doctor en la Organización de Empresas que desarrolla desde el año 2001 su trabajo de investigación en el ámbito de la dirección estratégica de los recursos humanos y la diversidad cultural y que es actualmente director general del profesorado de la Universidad de Cádiz. Su intervención llevará por título los impactos, el impacto económico de la cultura. Tiene la palabra el profesor Gonzalo Sánchez Gardel. Muchas gracias, muchas gracias a todos y especialmente a la organización del seminario por invitarme a participar. Para mí es una satisfacción siempre participar en encuentros de este estilo vinculados a la cultura. Como habéis oído, no es mi tema central de investigación. Yo participo de más de lo que se suele denominar economía cultural en esta distinción que hacemos de la economía cultural y de la economía de la cultura, estudiando aspectos antropológicos de la economía y de la organización de empresas. Pero he estado vinculado al mundo de la cultura, fundamentalmente gracias a Atalaya. Llevamos desarrollando trabajos ya bastante tiempo vinculados a la medición y al análisis del impacto económico de la cultura. Y bueno, ha sido un mundo en el que he ido progresivamente introduciéndome desde principios de los años 2000 y desarrollando una metodología propia junto con compañeros de Atalaya y de la Universidad de Cádiz, que es lo que quería comentaros. Voy a retomar muchas cuestiones que se han comentado en lo poquito que he podido oír de la charla anterior del profesor Martinell, que al final de la intervención ha tocado muchos temas de los que quería hablar. Voy a tratar de evitar el riesgo, la deficiencia en la que caemos muchos economistas cuando analizamos la dimensión cultural, que es hacer una visión reduccionista del hecho cultural. Tengo un compañero de departamento que siempre queda una charla en un contexto que no es exclusivamente económico, empieza pidiendo disculpas por ser economista. Y yo no lo voy a hacer porque soy consciente de que la visión que tenéis de la economía desde el ámbito cultural es muy distinta. No hacéis esta visión reduccionista. Yo creo que en estos contextos no es necesario empezar pidiendo disculpas. Yo he encontrado que cuando trabajo tanto con agentes culturales como con académicos del mundo de la cultura entienden de lo que hablamos los economistas cuando no solo hablamos de dinero, sino hablamos de necesidades humanas, hablamos de las diferentes nociones que se tienen del concepto de satisfacción de necesidades, del concepto de bien. Me gustaría, hacia el final de la sesión de hoy, hablar de aspectos como el bien común, del procomún, que están muy vinculados con el ambiente cultural. La economía no deja de ser una disciplina, una ciencia, si queremos llamarla así, que de lo que trata es de estudiar de qué forma los seres humanos, tanto individualmente como de manera especial, de forma colectiva, satisfacemos nuestras necesidades. No hace falta que expliquemos que la cultura es una necesidad, una necesidad ancestral que proviene desde que el ser humano no tiene capacidades de representación simbólica y trata de manifestar esas representaciones desde un punto de vista artístico. Y desde el nacimiento mismo de la cultura existe esa necesidad, existe la necesidad de satisfacerla y de establecer un mecanismo que permitiese garantizarnos los recursos que requerimos para satisfacer la necesidad cultural. De eso trata la economía de la cultura, esta disciplina o subdisciplina dentro del estudio económico que trata de analizar la relación entre la cultura y el mercado, una cuestión que es necesario estudiar, pero no solo, sino también los mecanismos a través de los cuales se organiza la actividad cultural, se financia, se pone en definitiva a disposición de la ciudadanía. Con este enfoque, esta visión de la economía, es con la que quiero transmitiros, con independencia de que, como economista que soy, en algún momento hablaremos de cuestiones más pragmáticas, hablaremos de la medición del impacto. Pero lo importante y el error en el que no me gustaría caer, ya me diréis al final de la charla, si lo consigo o no, es no perder la visión global. El objetivo que me planteaba con esta charla es transmitiros aspectos relacionados con la medición del impacto económico. Esta metodología que hemos ido desarrollando, que ahora os explicaré, y que trata de una cuestión pragmática, medir el impacto económico de la actividad cultural, la devolución que hace el desarrollo de actividad cultural en el aspecto económico, sin perder de vista que la economía, como la cultura, como cualquier manifestación social, es una realidad poliédrica. No podemos sentarnos a estudiar el presupuesto de una actividad cultural sin contextualizarlo, sin ver el entorno social, ciudadano, político, cultural, artístico, creativo, en el que se desarrolla esa actividad. Esto es algo que en el plano teórico los economistas tenemos claro y tenemos muchas herramientas para modelizarlo, pero que luego cuando nos ponemos a hacer números muchas veces olvidamos. En economía hay un supuesto del que parten muchos modelos económicos, que es lo que nosotros denominamos Ceteris Paribus. Estudiamos una realidad asumiendo que todas las variables que hay alrededor no importan. Estudiamos la rentabilidad de una empresa y hacemos un análisis exclusivamente interno. Estas cosas que los que veis la economía desde fuera os parecen barbaridades, muchas veces los chocan y es natural, pero es el mecanismo que la teoría económica ha ido utilizando para ir construyendo teoría. Yo voy a tratar de no hacerlo, de adoptar una visión más sistémica. El enfoque económico del que viene todo esto proviene de la teoría general de sistemas, que es una teoría no aplicada exclusivamente a la economía, pero especialmente importante en el ámbito económico, que define el mundo económico como un conjunto de sistemas abiertos en relación con el entorno y que interaccionan de manera dinámica entre sí. La teoría de sistemas se ha aplicado desde para explicar el sistema respiratorio hasta para explicar el movimiento de los planetas y de manera especial supuso una revolución en el ámbito económico, para romper todas esas restricciones de partida, todos esos supuestos que nos marcamos para explicar la vida económica. La teoría general de sistemas, y os explico muy brevemente, en dos minutos para que entendáis luego algunas cositas que os quiero comentar de qué va, define los sistemas como sistemas que denominamos de input, proceso, output. Es decir, se desarrolla, trasladándolo ya al ámbito cultural, una actividad cultural con unos recursos determinados que suponen la entrada al sistema y con unas salidas. Los recursos los conocemos, me imagino que en estos días habréis estado hablando de la disponibilidad de recursos, de recursos públicos, privados, de tiempo, de otros factores intangibles como el conocimiento, la creatividad que también nutren en el hecho cultural y, por otra parte, se desarrollan una serie de salidas entre las cuales el impacto económico es una de ellas, no la única ni probablemente la más importante, pero es evidente que la actividad cultural genera actividad económica y que esa actividad económica podemos medirla, utilizando determinadas herramientas que ahora veremos. La metodología que hemos diseñado para medir el impacto económico parte del hecho de que en torno a la actividad cultural se relaciona una serie de instituciones, de estos sistemas, que tienen inquietudes, necesidades y objetivos muy distintos. El público, los consumidores de cultura, empresas, administraciones, la propia academia, financiadores, e incluso los creativos, la dimensión artística de la cultura que también contribuye y es uno de los agentes económicos, entre muchas comillas, de la actividad cultural. En el último periodo, debido a cambios en los modelos de gobernanza pública y también en los modelos de gestión de las empresas, ha habido una creciente presión por la transparencia, por ofrecer a la ciudadanía, a la sociedad, una mayor rendición de cuentas. En muchos aspectos, como no se os escapará, en esta materia estamos en pañales, la capacidad de las administraciones para rendir cuentas, para hacer balance no solo económico, sino social y medioambiental, también de sus políticas, está todavía por desarrollar, pero hay una tendencia creciente. En esta tendencia se enmarca la necesidad de medir, de valorar y de difundir cuál es el impacto económico de la actividad cultural, valorar qué capacidad tiene para generar actividad económica. En muchos aspectos, para justificar, que es un motivo que hemos encontrado detrás de muchas mediciones que hemos hecho, es la necesidad de justificar el presupuesto frente a financiadores, tanto públicos como privados. Este, evidentemente, es una cuestión que en algún momento puede resultar útil para alguien que está pidiendo financiación, pero entendemos que no es el objetivo básico de la medición del impacto económico. Como un aspecto que podría darnos una idea de la relevancia que tomara la cuestión, os pongo una referencia, uno de los compromisos que suscribieron las ciudades y gobiernos locales unidos, que es una unión de entes locales a nivel internacional, que en el año 2004 adquiere una serie de compromisos comunes, entre los que se encuentra, en el artículo 21 recogido, la necesidad de promover herramientas que permitiesen la evaluación del impacto cultural, entendiendo la actividad cultural, como podéis ver, como algo muy global. Ahora, cuando comprendemos la necesidad y tenemos claro que queremos medir el impacto económico de algún tipo de desarrollo cultural, en cuanto te sientas con un papel y un lápiz y un par de compañeros a tratar de ver cómo lo haces, encuentras barreras que son evidentes. En primer lugar, el carácter inmaterial del objeto cultural y, vinculado con este, el carácter no lucrativo de la actividad cultural. A los economistas nos cuesta muy poco ver cuál es el impacto de la introducción de un nuevo producto, porque es algo que está sujeto a las normas del mercado. Pero retomando cuestiones que comentaba el profesor Martínez antes, ¿cómo valoraríamos el impacto económico de la poesía? No lo podemos medir en términos de mercado, evidentemente. Esto, bueno, habría que rebobinar más todavía y plantearse si la pregunta es adecuada, si es necesario plantearse cuál es ese impacto económico. Pero lo que es evidente es que el carácter inmaterial de la cultura dificulta la medición de su impacto económico. Encontramos, además, dificultades importantes en cuanto al acceso a la información. La información de la dimensión económica de la cultura, la información disponible, es muy reducida. No ocurre con otros ámbitos, ¿no? Que tradicionalmente generan mucha información económica, ¿no? Nos resulta mucho más fácil, por ejemplo, medir el impacto económico del turismo que de la cultura. Probablemente está vinculado con lo que comentábamos antes, ¿no? Con el carácter inmaterial. Aspectos con un carácter inmaterial son más difíciles de medir. Lo tenemos que medir a través de subrogados, ¿no? De espejos en los que encontramos efectos, ¿no? La asistencia a espectáculos, la afluencia a museos, etc. Y, por último, también es complejo por un carácter muy multidimensional. Es decir, hay muchas dimensiones, muchos factores distintos que es necesario medir, ¿no? Esto, en el plano metodológico, hace necesario un enfoque de triangulación, que es lo que en investigación social conocemos como un enfoque mixto, combinado, que valore tanto información cuantitativa como cualitativa, como el análisis de la documentación que utilizamos. Cuando nos sentamos a medir el impacto económico de alguna actividad cultural, el trabajo tiene un componente importante casi artesanal, ¿no? De, bueno, ver primero qué información tenemos, qué información no tenemos pero necesitamos y tenemos que construir y para eso no se puede aplicar un enfoque único. O sea, no puedo hacer un estudio de caso, por ejemplo, una investigación exclusivamente cualitativa para medir el impacto económico de un museo. Ni puedo hacer tampoco una encuesta a pie de calle con datos exclusivamente cuantitativos, sino que es necesario obtener información de varias fuentes, ¿no? Aquí, en esta transparencia, os pongo un ejemplo de algunas cuestiones, ¿no? El análisis documental, por ejemplo, el análisis de memorias, de informes, de presupuestos, de actas, de reuniones, de patronatos, de fundaciones, en las que se pueda estudiar, no ya el número, sino lo que hay alrededor, ¿no? Ver cuál es la dimensión política, cómo se han tomado las decisiones que hacen que la actividad sea de una manera o de otra, ¿no? Cuando, una vez que tienes el panorama de la actividad que vas a evaluar, es necesario, en primer lugar, contextualizarla bien, conocer cuáles son todas las dimensiones que hay alrededor de la actividad, ¿no? Muchas veces caemos en el error de coger el presupuesto de la actividad y utilizar, pues, una metodología, que ahora os explicaré, que te permite estudiar cuál es el número, el impacto, es decir, pues, esta actividad impactada con un millón y medio de euros. Y eso lo podemos hacer de forma relativamente fácil si tenemos la información. Ahora, si luego un millón y medio de euros es mucho, poco, más de lo que se esperaba, menos de lo que se esperaba, o es algo que deba revisarse, o no, no te lo va a dar nunca ni un presupuesto, ni una memoria, ni un dato frío, ¿no? Para eso es necesario hacer análisis cualitativos. Nosotros, fundamentalmente, trabajamos con dos metodologías, entrevistas semiestructuradas y, sobre todo, grupos focales, con agentes implicados en el desarrollo de la actividad, que permiten comprender bien qué es lo que hay detrás de los números, ¿no? O sea, por qué hay en determinadas partidas del presupuesto o en determinados factores de impacto un pico o una deficiencia que puede explicarse en la mayor parte de los casos por cuestiones que no tienen una lógica económica, sino cultural, organizativa, ¿vale? Voy a pasar ahora sí a una cuestión un poco más pragmática, que es explicaros la metodología que hemos diseñado en la Universidad de Cádiz y que hemos aplicado ya en varios estudios, analizando el impacto económico del Festival Iberoamericano de Teatro, de la Fundación Municipal de Cultura de Algeciras, de la Política Cultural en Sanlúcar de Barrameda o de otros festivales como el Festival de Teatro de Comedia del Puerto de Santa María, el Festival de Música Española. Como veis, hay normalmente, cuando planteas la medición del impacto económico, suele haber dos realidades que medir. O bien una política cultural estable de alguna institución que pide que midas el impacto económico de la actividad ordinaria que desarrolla, de una actividad normalmente en un periodo de tiempo anual, o el impacto económico que genera una actividad en concreto. A pesar de que la metodología puede ser la misma, tiene diferencias significativas. Nosotros hemos utilizado las dos en festivales de teatro y de música y en políticas municipales. Y luego, bueno, hemos hecho algún trabajo también para medir el impacto de la gestión que se desarrolla en las extensiones universitarias en Andalucía. Y, por último, de forma más reciente, definir un sistema de indicadores, concretar toda esta metodología en un sistema de indicadores. Voy a pasar a explicaros la metodología. No sé cómo voy de tiempo porque me he dado cuenta que no llevo reloj. O sea que agradeceré mucho que me deis un toque cuando corresponda porque tengo tendencia a enrollarme, como podéis ver. Así que me hacéis una señal o algo y voy resumiendo. Vale, voy a explicaros la metodología. Asumiendo un planteamiento que es bastante clásico en mediciones de impacto, distinguimos entre tres grandes patas. Queremos medir tres cosas que denominamos impacto directo, impacto indirecto e impacto inducido. Esto lo vais a encontrar en otras metodologías de medición del impacto, incluso en el ámbito cultural, entre otras cosas, porque es una distinción muy de sentido común. O sea, ahora veréis cuando definamos las dimensiones que son fácilmente entendibles, no tan fáciles de medir, pero sí de comprender la estructura lógica de la metodología. Y esto es algo que ayuda. Ayuda a desarrollarla y ayuda luego a explicarla. En primer lugar, será necesario medir lo que conocemos como el impacto directo. El impacto directo que no es más que, en este caso, los desembolsos que se hacen, los gastos que se hacen, de forma directa, en una economía determinada, en un sistema económico determinado, con motivo de la organización o del desarrollo de la política cultural de la entidad que queremos analizar. Aquí es importante dejar claro, definir de forma clara, en primer lugar, cuál va a ser el nivel de análisis al que queremos llegar. No es lo mismo estudiar el impacto económico que tiene el Festival Iberoamericano de Teatro en Cádiz, que en la provincia, que en Andalucía, que a nivel internacional. Porque los gastos o las aplicaciones de las partidas presupuestarias no se van a hacer siempre en una entidad. Por tanto, en primer lugar, la definición del nivel de análisis, que eso es algo que es necesario definir claramente en los objetivos del estudio que se vaya a plantear. El impacto directo va a provenir fundamentalmente de tres elementos. En primer lugar, de los gastos que se desarrollen con motivo de la organización del evento, que sería la aplicación del presupuesto. Y luego, los gastos que desarrollen participantes en la actividad, si es un festival, los grupos que asisten, técnicos que apoyan, que acompañan a estos grupos, productores, etcétera, gente que participa en la actividad y, por otra parte, el público. La distinción entre estas dos categorías, dependiendo del tipo de actividad que sea, tendrá sentido o no, pero bueno, como estamos haciendo el planteamiento metodológico, os pongo todo el abanico de opciones que podríamos tener. Aquí distinguimos entre participantes y el gasto de público. Con respecto a la aplicación del presupuesto, normalmente, suelen encontrarse dificultades. No es fácil acceder a información presupuestaria de la actividad cultural cuando son instituciones, porque es una información que se suele ofrecer de manera agregada y que al nivel de detalle que nosotros necesitamos requiere la autorización del interventor de turno, la emisión de informes que en muchos casos no son fáciles de conseguir. Cuando son actividades puntuales, yo creo que prácticamente en todos los casos hemos tenido dificultades para encontrar los presupuestos liquidados. Sabéis que hay una distinción entre el presupuesto que se presenta en una actividad o que hacemos de una actividad que es una estimación de los gastos y luego lo que a nosotros nos interesa de verdad que es la liquidación del presupuesto, es decir, cuánto se ha gastado. Esto, en otros ámbitos que no sean el cultural, no suele ser tan relevante porque no hay tanta diferencia entre el presupuesto elaborado y el presupuesto liquidado. Pero en el ámbito cultural nosotros hemos encontrado que hay diferencias muy significativas. Como ejemplos de problemas que puedes encontrar en este sentido, la administración pública que se compromete a financiar parte de un evento y que finalmente no lo financia o que lo financia después de la ejecución del proyecto o en algunas ocasiones la situación contraria que presupuesto es una cantidad y luego resulta que la empresa de turno termina ofreciendo una cantidad incluso mayor en ocasiones. Entonces, esto, hay veces que distorsiona. Esto último no suele ser el caso pero no sería raro encontrárselo. En definitiva, encontrar presupuestos liquidados de actividades culturales suele ser complejo. Y luego un segundo elemento que esto sí que me gustaría detenerme un poquito. Para conocer el impacto económico más que la cifra agregada, el número de, la cantidad de euros que impacta en la sociedad local el desarrollo de una actividad, nos interesa ver cómo se distribuye por sectores. Es decir, el primer trabajo que hay que hacer siempre cuando nos sentamos a valorar el impacto económico de una actividad cultural es con el presupuesto en la mano ver en qué sectores se está impactando. Este es un trabajo muy de oficina, de aquí, es un trabajo de análisis del equipo investigador. Nosotros lo que solemos hacer es con un enfoque muy clásico es ceñirnos a las clasificaciones de actividad económica que solemos tener los economistas a mano. La clasificación, por ejemplo, a través de los grupos CENAE, que no sé si estaréis muy familiarizados con el tema, pero bueno, os comento brevemente que es una clasificación oficial de la actividad económica que está ligada a aspectos tributarios, etcétera, que permite clasificar la actividad de cualquier empresa y por tanto, el gasto que en esa empresa haga la organización del evento en concreto en función de una serie de categorías. Aquí os pongo todos los grupos que son las categorías de primer nivel y luego esto se desagrega en una estructura de árbol con distintos códigos. Aquí, por ejemplo, os pongo el grupo que estaría más relacionado con la gestión cultural que es el grupo R de actividades artísticas, recreativas y entretenimiento y veis que hay distintas categorías. Nosotros trabajamos con lo que se llaman los códigos CENAE de cuatro dígitos, que son las últimas categorías. Artes escénicas, actividades auxiliares a las artes escénicas. Aquí, por ejemplo, el montaje de una escenografía, el gasto que hace un festival de teatro en una empresa que se dedica, que está dada de alta en el epígrafe 9002, es decir, de montaje de artes escénicas, sería catalogado a través de este epígrafe. Esto es algo que tiene mucha relevancia para la determinación del impacto económico y ahora, dentro de poco, veréis por qué. Aquí tenéis, a modo de ejemplo, para que veáis cómo funciona la estructura interna de los códigos CENAE. Nosotros utilizamos esta técnica porque permite luego hacer comparaciones. Es una técnica que no es perfecta, ni mucho menos, pero a nosotros nos gustaría que para llegar a un nivel de profundidad mayor en el análisis del impacto económico de la actividad cultural, que las categorías culturales estuviesen más desagregadas. No es así. Bueno, los códigos CENAE en definitiva lo que tratan es de describir la economía española, no solo la actividad cultural, pero esto nos permite valorar, hacer comparaciones, porque esto es prácticamente un estándar en la evaluación del impacto cultural y luego, además, valorar el impacto que la organización de una actividad cultural tiene no solo en la economía de la cultura, sino en cualquier sector económico. Ahora, también veremos cómo. Por tanto, el estudio comenzaría analizando en profundidad el presupuesto y distribuyéndolo de manera sectorial. Una información de partida que va a resultar fundamental, como veremos. Y ahora, con esto de la triangulación que os decía antes, para la medición del resto del impacto directo no nos vale el análisis documental. O sea, nos interesa saber si organizamos un festival de cine en Málaga y queremos medir el impacto directo, tendremos que saber qué actividad económica genera todo el público que atrae la organización del festival y todos los participantes en ese festival que desarrollan un gasto en la economía local que no tendría lugar si no se organizase el festival. Esa es la lógica. Para medir esto, podríamos utilizar fuentes secundarias, es decir, datos que están ya disponibles. Podría hacerse. El Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, proporciona estimaciones del gasto que hace el público cultural o del gasto que hace un turista cuando viene a la ciudad de Málaga en los distintos sectores de restauración, de hostelería, etc. Pero eso sería relativamente fácil, pero nuestro modo de ver pierde sentido. Estaríamos extrapolando el comportamiento a nivel nacional a una realidad local, el turismo frente al turismo cultural o incluso no al turismo, sino a un desplazamiento que más que una función turística tiene un objetivo cultural. Entonces, nosotros que valoramos esta opción en primer lugar, la descartamos porque no permitía profundizar en el análisis que queríamos. Entonces, para el análisis del gasto de participantes y el gasto de público, hemos tratado de elaborar siempre los datos de manera primaria, con fuentes de información generadas por el propio estudio. Fundamentalmente a través de encuestas o de entrevistas, tratando de estimar de manera directa. aquí una cuestión que se olvida muchas veces y que pensamos que es fundamental es todo lo relacionado con la imputabilidad del gasto. Es decir, hay un análisis reduccionista muy sencillo que es decir, bueno, pues si a este festival vienen 2.000 personas y de media las 2.000 personas gastan 30 euros, el impacto económico del festival va a ser 2.000 por 30. eso que de nuevo es un análisis sencillo no se corresponde con la realidad. Es decir, nosotros tendríamos que ver y esa es la dimensión clave cuál es el impacto que se genera en una economía, en una economía local en este caso y que dejaría de desarrollarse en el caso de no realizarse la actividad, el concepto de coste de oportunidad que se maneja en economía. esto en el análisis del impacto directo es importante pero va a ser más importante cuando hablemos del impacto inducido, ahora lo veremos. Nosotros, por ejemplo, para el análisis del gasto que hacen los participantes utilizamos encuestas. Tratamos de extraer de manera primaria la información relativa a el gasto imputable a la participación de alguien en una actividad cultural. Os he puesto ahí un ejemplo de una tabla no para que se vea sino para que veáis qué formato tienen. Es una encuesta de una página que nos permite pasarla sin entorpecer el desarrollo de la actividad cultural muchas veces a la entrada y a la salida de salas o en la puerta de un museo y normalmente más que una encuesta que da así que espera que reciben se suele hacer con el encuestador en delante. Prácticamente cuatro preguntas algún dato demográfico que siempre nos viene bien para cruzar luego y ver si hay diferencias de gasto por edades por procedencia etc. Identificamos el perfil del participante por ver si hay diferencias entre quien participa como en un festival por ejemplo como participante en los grupos o como organizador o como técnico de apoyo etc. En el gasto de participantes normalmente suele haber una estancia de varios días en la localidad por lo tanto eso requiere medir algunas cuestiones diferentes relativas fundamentalmente a gastos en hostelería en gastos de alojamiento y cuando medimos con el público pues en este caso en un festival a la puerta de la sala queremos medir el impacto económico general normalmente lo hacemos a través de entrevistas entrevistas muy pequeñas es decir hablar con alguien dos minutos pero tratar de ver del gasto que realizan en esa actividad cuál podría ser imputable aquí el concepto de imputabilidad es fundamental a modo de ejemplo y reduciéndolo casi al absurdo si preguntamos en la puerta de una sala de teatro si alguien va a cenar fuera esa noche por ver si podemos imputar ese gasto al impacto económico del festival tendremos que tener claro primero si ese gasto se va a hacer con motivo del festival o no normalmente los técnicos que desarrollan entrevistas de este estilo suelen estar formados para extraer esta información y es interesante podemos comentarlo luego si queréis con esto tendríamos un primer dato que es en primera instancia cuanto ha supuesto la organización del evento y nosotros diríamos bueno pues hemos estimado que el presupuesto de la actividad son 80.000 euros de esos 80.000 euros hay 30.000 que se quedan en la ciudad de Cádiz en estos sectores y con este grado de imputabilidad es decir al final pues de los 100.000 puede que digamos 24.000 euros son imputables o no ese dato como os decía es un dato reduccionista que eso es lo que quería que comentásemos al final y además muy simple es decir la generación de actividad económica es algo más complejo un euro que se gasta con motivo del desarrollo de una actividad económica genera más que ese euro por lo que en economía se conoce como el efecto multiplicador eso es lo que tenemos que valorar en realidad cuando medimos el impacto económico y eso lo hacemos a través de lo que conocemos como el impacto indirecto con lo que tratamos de medir la capacidad de generación de actividad económica para eso nosotros utilizamos la metodología de las tablas input output que es una metodología económica propuesta por Vasily Leontiev un economista del siglo XX uno de los clásicos del siglo XX que lo que propuso es una estructura de datos una matriz para describir un sistema económico las interacciones que se producen en el seno de un sistema económico es una tabla con una estructura sencilla de doble entrada una matriz simétrica que tiene todos los sectores del sistema económico en filas y todos los sectores del sistema económico en columnas y lo que establece es la proporción de gasto que cada sector hace en los demás de manera que esto si lo leyésemos verticalmente diríamos el sector uno de cada euro que gasta que invierte desarrolla una proporción determinada en cada uno de los demás sectores utilizando como sectores los códigos de actividad económica además no solo de esos consumos intermedios sino hay otra cantidad que va a sueldos y salarios a cotizaciones sociales a a consumo de capital a beneficio de la organización etcétera esto estas tablas están aceptadas como un estándar en el ámbito económico para describir estructuras sectoriales y bueno tan es así que los institutos de estadística el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Andaluz de Estadística proporcionan estas tablas de hecho es muy fácil encontrarlas y descargárselas en formatos que te permitan utilizarlas porque se utilizan mucho en el ámbito del impacto del turismo por ejemplo es algo que se utiliza muy habitualmente como la utilizamos nosotros estas tablas te permiten introducir el impacto directo que has estimado de la actividad y ver cuál es el impacto indirecto es decir qué capacidad tiene esta actividad para generar actividad económica para ello lo que se hace es bueno pues se hacen varias rondas de estimación del impacto indirecto en primer lugar introduciríamos el impacto directo en la tabla y determinaríamos qué gasto ha habido por la organización de la actividad cultural en cada uno de los sectores y eso nos dará distribuido por sectores un primer impacto indirecto que se vuelve a introducir en la tabla y que vuelve a generar un segundo impacto indirecto y esto se hace de manera recursiva hasta que el efecto desaparece lo que se produce en realidad es un efecto multiplicador el gasto que se desarrolla en la generación de una actividad se va haciendo cada vez menos grande menor en cuanto al tamaño económico y más diseminado en cuanto a sectores de actividad cuando el efecto desaparece podemos determinar cuál es el impacto indirecto total incluso podríamos ver cómo se ha ido haciendo de manera diferida en el tiempo la actividad económica que genera la organización de la actividad no se produce en el momento cero sino que va haciéndose en oleadas sucesivas de impacto indirecto esto es más complejo de medir pero da una visión mucho más centrada de lo que podría ser el impacto de la actividad y en tercer lugar tendríamos lo que se conoce como el impacto inducido que es el impacto que proviene de la creación de empleo a través de la actividad económica que se desarrollaría a través de la aplicación de partidas de pago de sueldos y salarios y estaríamos incrementando el poder adquisitivo en un contexto determinado por la organización de una actividad económica aquí de nuevo el concepto de imputabilidad de este impacto es fundamental es decir si a modo de ejemplo y reduciendo lo absurdo también si organizamos un festival y todos los técnicos que participan en la organización del festival son funcionarios del ayuntamiento no habría un impacto inducido porque no hay un gasto que no se hubiese hecho en ausencia del festival aquí es quizás donde más importancia tenga el concepto son efectos diferidos también que nosotros en este ámbito solemos estudiar de forma exclusiva prácticamente a nivel cualitativo nosotros a pesar de que en algún caso lo hemos hecho no tratamos de medir cuál es el incremento en euros del poder adquisitivo de una actividad sino más de estudiar cuál es la capacidad de la organización o de la política cultural de una ciudad o de la organización de algo en concreto de generar empleo que es algo muy distinto cuantificar eso económicamente requiere hacer una serie de asunciones que es complejo de asumir en definitiva y a modo de resumen os pongo un esquema de cómo sería la metodología completa la determinación del impacto directo a través de lo que hemos descrito como la aplicación del presupuesto o la estimación de los gastos que hacen los participantes o el público el impacto inducido a través del incremento de poder adquisitivo y cómo eso genera una serie de oleadas sucesivas de impacto indirecto que al final determinan el impacto total es decir este sería el mecanismo metodológico que podríamos utilizar para estimar el impacto de una actividad económica que yo sé que es complejo de explicar en tan poco tiempo pero bueno luego si tenéis alguna duda os comento ¿cómo vamos de tiempo? 10-12 minutos pues lo que voy a hacer va a ser pasar porque traía una serie de transparencias con un ejemplo práctico de cómo medimos el impacto económico del festival iberoamericano de teatro de Cádiz que es una actividad que lleva ya pues treinta y tantos años desarrollándose en la ciudad con una entidad importante y bueno os traía un poco la aplicación que habíamos hecho del análisis en la ciudad pero voy a saltar directamente al final que me interesa más que lo que os estoy diciendo lo contextualicemos yo os dije al principio que no quería que os quedaseis con una visión reduccionista del análisis del impacto económico os avisé ya que luego iba a explicar una cuestión muy pragmática que es cómo la organización de una actividad económica puede impactar y cómo podemos medir ese impacto económico pero me gustaría que los últimos minutos lo dediquemos a volver la vista un poco más arriba y ver esta realidad en el contexto en el que está yo como os decía traía algunos datos sobre lo que hemos hecho en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz que me imagino que lo tendréis a vuestra disposición si os puedo hacer llegar la presentación para que veáis un poco cómo es la cuantificación pero me interesa mucho más ver qué es lo que hay detrás del Festival Iberoamericano de Teatro impacta en la sociedad gaditana evidentemente y esto no hace falta que os lo explique mucho más que el millón y medio de euros que estimamos tiene otra serie de impactos y aquí no es estoy hablando únicamente de impactos sociales impacto turístico de todo lo que habéis estado hablando en estos dos días estoy hablando de impactos económicos entendiendo la economía en un sentido no exclusivamente monetarista sino en un sentido más amplio tiene un impacto sobre la actividad económica por supuesto y eso lo medimos lo podemos estimar con la metodología que os he enseñado pero no solo la actividad económica que es una actividad que se desarrolla por la confluencia como hablábamos al principio de muchos agentes distintos impacta de manera muy diversa es un elemento en primer lugar de generación de oportunidades eso la economía lo ha visto claro en muchos sentidos no hay hay partes del mercado que viven de la actividad cultural la actividad cultural puede suponer asumiendo la terminología económica nichos de mercado y de creación de empresas y de actividad económica y eso también es un impacto un impacto que no supone un desembolso que impacta de manera diferida en un sistema económico pero que sí que genera oportunidades el carácter intangible de la economía genera también el capital humano genera conocimiento genera capacidades innovadoras que terminan repercutiendo también en el desarrollo económico una sociedad más culta una sociedad con un bagaje mayor de intangibles o más creativa va a tener evidentemente un enfoque sobre todo en el contexto económico en el que nos movemos ahora con la llamada economía del conocimiento y tal va a tener capacidades que no tienen otro tipo de economía y eso también hay muchos estudios empíricos que tratan de analizar esta cuestión la relación entre la cultura y el desarrollo económico me interesaba mucho comentaros también otro efecto que yo creo que es especialmente significativo de la cultura en el plano económico que es la cultura en muchos aspectos ha promovido un cambio de discurso en la propia economía los que trabajamos en dimensiones sociales de la economía de manera reciente de manera muy reciente prácticamente en los últimos 10-15 años estamos viendo cómo surgen modelos que entienden la economía y el intercambio económico de otra manera por ejemplo a través del concepto de procomún que está en la base misma de la economía y supone un cambio notable en la manera de entender las relaciones económicas supone romper la distinción clásica que se establece entre bienes públicos y privados que está en la base de la economía capitalista el concepto de procomún que es un concepto que viene no voy a decir exclusivamente pero de manera muy importante del ámbito de la economía de la cultura está revolucionando esta cuestión hay muchos economistas que hablan de la necesidad de gestionar los bienes que se consideran procomunes de una manera distinta y un bien procomún es algo que no es ni público ni privado que es de todos y de nadie a la vez los bienes culturales es decir de quién es por ejemplo un estándar de jazz de quién es el autumn leaves es algo que fue escrito en su momento y que alguien lega y que ahora es utilizado por muchos consumidores de música por muchos músicos que lo versionan que lo utilizan de manera absolutamente libre de quién es una obra de teatro o un cuadro con independencia de la titularidad que eso no estamos hablando de eso es lo de menos es el concepto de bienes que se generan de manera colectiva o individual y que son legados el carácter de procomún de los bienes culturales en estos contextos es donde menos cuesta donde menos cuesta explicarlo esto está revolucionando el discurso económico porque es romper una distinción que está en la base del sistema capitalista el sistema capitalista no sabe gestionar bienes procomunes y la prueba más evidente es que le cuesta gestionar los bienes culturales con una lógica de mercado como comentaba el profesor Martínez antes la poesía es difícil de gestionar en un mercado porque es un bien procomún y los bienes procomunes se gestionan de manera colectiva de otra manera por tanto ahí hay el impacto que si tuviese que poner alguno en relevancia por encima de los demás para mí sería el más importante es decir ya el hecho de que un festival impacte un euro más o un euro menos es una anécdota el tema es que el impacto de la cultura en el aspecto económico está siendo más profundo en el aspecto económico y yo casi me atrevería a decir también en el aspecto organizativo la actividad cultural está enseñando nuevas formas de organizar la actividad productiva hasta hace muy poquito la manera de organizar una empresa era única yo recuerdo cuando estudié en la carrera a mí me dieron un libro en el que me decían cómo había que organizar y empecé a tener una estructura funcional con un departamento de marketing un departamento de recursos humanos y ya está ahora esto la industria digital y la economía del conocimiento lo ha revolucionado las empresas ahora tienen formas muy distintas en la actividad cultural hay una actividad organizativa es decir se organiza un grupo de teatro internamente para desarrollar la actividad de una forma determinada como se organiza conforme a otros criterios el equipo de un museo o de una sala privada y estas estructuras tienen formas organizativas distintas normalmente con un carácter más flexible más orgánico menos mecánico menos burocrático suelen ser organizaciones más pequeñas con un carácter más colectivista y ahí no solo la economía sino también la organización de empresas está aprendiendo mucho por tanto y en resumen de la idea que os quería trasladar es que el impacto económico el impacto de la cultura sobre la economía va mucho más allá que la medición que podamos hacer de un festival como el Festival Iberoamericano del Teatro que por cierto me he saltado los datos en concreto del festival pero si alguien tiene curiosidad ahora lo podemos ver y me gustaría quedarme con esta reflexión que como os decía entronca con muchas cosas que ha comentado anteriormente el profesor Martínez y dejar un poco de tiempo para que debatamos lo que queráis muchas gracias aplausos gracias